La historia todavía no revelada de lo que ha transcurrido entre Islandia, Croacia y Nigeria detrás de la escena. Esto que los jugadores detestan y gritan que no tienen que meterse, que son todas mentiras y demás, pero es tan evidente que se trasladó el poder desde San Paoli y el cuerpo técnico, bueno, todo es muy solemne, el cuerpo técnico, que son los señores cualquiera, mira como tiemblo, qué cuerpo técnico, parece la unión de Churchill y Roosevelt y Stalin para la Segunda Guerra Mundial. Es un señor, al borde del ridículo permanentemente, se trasladó desde el director técnico, llamémosle así, al poder de los jugadores. Cambió por completo porque era otra, otra formación, los paras suele decirse de otra manera, se captó numerosas veces de no planificar, no pensar, sino más bien sentirse inspirado por las alturas celestes. Y le salió mal los jugadores, entonces, tomaron el poder. Dieron un push y se apoderaron de la selección. Y empezaron a jugar ellos. Y entonces se produjo otro fenómeno extraordinario y realmente delicioso. La alegría, esto de que el fútbol está hecho para darnos una alegría, contiene una pizca de lamento. Es mendicante. No es que vamos a proscribir la alegría. Bienvenida la alegría. Pero la alegría, por lo general, es la luz de un fósforo. La alegría es maravillosa que sucede, pero son rachas. Uno está parado un día en una esquina solo y de pronto se siente feliz. ¿Sabés por qué? Pero te da un golpe de alegría y felicidad y después se va. Se fue cambiado por el entusiasmo. Los hinchas, en realidad, en este caso sí, únicos en el mundo, presentaron el rostro del entusiasmo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se limpió de barras bravas, se limpió de suciedad humana, entre los que acudieron a hacer fuerza por la selección, se los echó a los que golpearon a Croacia, a los que humillaron a la chica rusa, a los indeseables y llegaron los hinchas límpidos y se entusiasmaron. Y el entusiasmo dura más y es más positivo que la alegría. Insisto, bienvenida a la alegría. Pero el entusiasmo es mayor, es de mayor calidad porque mueve cosas, porque dinamiza una cuestión. No es solamente que nos alegramos y nos alegramos y dale alegría, 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 como la canción de Fito Páez, que en realidad, más que un canto de alegría, parece un sollozo insoportable. Pero bueno, es horrible, te da ganas de llorar. Ahora tenemos entusiasmo. Es un factor muy importante. Porque es más, ¿cómo se podría decir en los términos más o menos de este tiempo? Más sustentable. Es probable que entonces nos vaya mejor.